En la reunión se trataron, por supuesto, todos los temas vinculados a las obras públicas, sobre todo al avance. Por lo tanto, hemos previsto para el lunes próximo tener la firma del contrato de cinco obras que se van a iniciar en los próximos días. Hay en varios departamentos, en Colón, en Villa Elisa, una firma de una escuela muy importante y muy pedida. En Feliciano, una obra de agua, una escuela que se va a firmar para Pueblo Brugo, otra escuela acá en Paraná y otra en Gualeguaychú. Bueno, en cuanto a Inersa, ¿qué son los resultados de esta reunión? Sí, fundamentalmente se repasaron todas las obras en marcha. Están viniendo dos misiones importantes para recorrer la traza del cierre norte eléctrico. Y también hay un avance con otro grupo de ingenieros que están recorriendo la traza del cierre de gasífero entre los conquistadores Chajarí. Así que ese trabajo está haciendo en campo. Después repasamos todo lo que es la obra de gas que están en ejecución. Caso Casero, ya se finalizó Nogoyá, se está finalizando Chajarí, está por iniciarse Gualeguaychú. También se firmó ya el decreto llamado a licitación para Sausa de Luna. También los distintos programas que se están llevando desde Enersa, con mi seguridad barrial. El programa que finalizamos, que empieza hoy vigente en Enersa, que es Mi Hogar Solar, donde se capacitaron y se formaron instaladores en termotanques solares, se consiguió financiamiento y se consiguió también la inscripción de equipos. O sea, Enersa hace de nexo entre todos esos sectores. Y hoy a través de la página web de Enersa, enersa.com.ar, se pueda acceder a toda la información para que cualquier vecino de la provincia de Entre Ríos pueda acceder a colocar su termotanque solar, a ver quiénes los colocan y el financiamiento. En cuanto a la reunión con arroceros, ¿qué son los resultados que podemos llegar? Primero nosotros los recibimos en Enersa, donde se definieron distintos esquemas de trabajo. Después el ministro de Economía se reunió el viernes pasado y ahí el gobernador firmó el decreto donde hay una reducción sustancial del cargo fijo del 25% en la época en que no siembran. O sea, en los tres meses se le aplica el 100% y después la reducción. Prácticamente fue una continuidad de lo que hablamos ayer en gabinetes. Entonces profundizamos un poquito más el estado de avance de las obras. La recorrida que están haciendo profesionales extranjeros de las trazas de los cierres norte eléctricos y cierres norte gasíferos. Estamos hablando de la etapa del cierre eléctrico entre Federal y La Paz. Y estamos hablando del cierre gasífero entre los conquistadores y Chajarí. Son dos obras que realmente el gobernador está muy encima de ellas, consiguiendo financiamiento para finiquitarla y tratar de en el menor tiempo posible licitarlas y que se empiecen a ejecutar. Eso en primer lugar, después vino la obra de gas, vimos los programas que está desarrollando Enersa y también la consulta del gobernador como estábamos con la administradora Camesa del mercado eléctrico con respecto a si teníamos deuda o no. Yo en eso fui tajante, no tenemos ninguna deuda. Es decir, hoy la deuda corriente es cero, es decir, se viene pagando en tiempo y forma. O sea, aparte de tener un plan a 10 años con obras de inversión e infraestructura, también tenemos una empresa ordenada que es una de las insignias que tiene el gobernador para toda su gestión. Y ayer salió un artículo publicitario donde decía que la Nación iba a exigir a distintas provincias el pago de la deuda con Camesa. O sea, creo que hablaban de 15.000 millones de pesos que las provincias deben a la administradora del mercado eléctrico. En el caso de Entre Ríos no debe un peso, por eso que es importante marcar eso, quiere decir que nosotros podemos posicionarnos frente a la Nación, el gobernador y Enersa o la energía en general, peticionando todo lo que la Nación adeuda hacia la provincia. Con el caso este de las regalías de Salto Grande, porque nosotros hoy no tenemos ninguna deuda con la Nación y eso nos parece más que importante en esta realidad que vive el país. Hace 10 días estuvo el gobernador en el Consejo Federal de Inversiones, hablamos por supuesto del contexto internacional, el nacional y el provincial, y me dijo que había una gran posibilidad para las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Entre Ríos para exportar, nos pusimos a trabajar y bueno, ahora estamos para firmar un convenio de 40 millones de pesos para impulsar estas exportaciones, dinamizar estas exportaciones de las pequeñas y empresas entre Ríos. ¿Cada empresa podrá disponer de cuánto? De 150.000 dólares por empresa. Lo interesante de esto es que de esta manera las empresas pueden pagar todos los insumos que necesita la empresa, los gastos de aduana y recién cuando la exportación la cobran, recién el CFI le devuelven el dinero al CFI, es decir, que el plazo que es, es elástico y es prácticamente cuando las importaciones del dinero regresan al país. En ese momento el Consejo recibe el préstamo. ¿Este crédito va a tener una tasa de interés? Sí, el 2,5, es decir, muy baja, son 2,5 reales, no le agregamos, digamos, una tasa más. Le había manifestado al ingeniero, si hace la necesidad, por las características que tiene la provincia de la diversificación en las economías regionales, de poder contar con una línea de créditos que apoye al sector exportador, porque justamente es allí donde necesitamos generar nuestras propias divisas, más en este momento apalancar al sector de exportaciones a la provincia resulta clave y medular, por eso es que este convenio que firmaremos hoy de 40 millones de pesos realmente nos pone en la vanguardia del resto de las provincias para poder avanzar en el sector de exportaciones, que es algo que teníamos también una demanda permanente. Pero yo también quiero destacar que además de esta línea de crédito para exportaciones en las provincias, tiene créditos otorgados a través del Consejo Federal de Inversiones por más de 200 millones de pesos y que están destinados a líneas que tienen que ver con emergencia, que estas son de tasa cero y pasamos varias emergencias, pasamos inundaciones, ahora este año sequía y ahí estuvo el Consejo Federal de Inversiones y la provincia subsidiando con tasa cero a nuestros productores.